Y ahora que tal amigos, bienvenidos a mi canal Para empezar, la primera pregunta que serán es ¿Quién soy yo? O sea, mmm, bueno Y mi nombre es Bueno, para comenzar, mi nombre es Jorge Ok Bueno Me acabo de dar cuenta que no es muy fácil grabar Es muy difícil, o sea Llevo como 5 videos grabados y Es algo muy difícil Así que, en fin Comencemos Bueno, la razón por la que hice este video es Bueno, pues Quiero informarles que a partir de ahora Estaré haciendo algunos videos No importa de qué, de cualquier tema No importa, el chiste es que Para que se diviertan ustedes Así que En fin Bueno, espero que les haya gustado Perdón si no es duro mucho o algo así Y ok Bueno, pues Y Adios ¡Gracias!